Empieza haciendo este ejercicio. Ahora aplícalo a esta escala, que es la escala blues. Observa, sobre do. Puedes abarcar hasta dos octavas. Ahora apliquemos el ritmo que te enseñé al principio. Ahora aplícale este ritmo en la mano izquierda, sobre do. Ahora apliquemos la escala que te acabo de enseñar. Ahora empieza a jugar con la escala. Por ahora hazlo sobre do. Ahora vamos a agregar el bajo de fa. Vamos a utilizar la misma escala. Vamos a regresar a do. Ahora vamos a agregar sol, luego fa y regresamos a do. Utilizando la misma escala. Ahora ya que dominaste eso, empieza tú a crear tu propio ritmo con esta secuencia de acordes. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.